Y a esto, Nico querido, porque yo todavía me manejaba hasta el año pasado con el viejo cuaderno de comunicados, por ejemplo. La famosa libreta. La famosa libreta. ¿Dónde está la libreta? ¿Dónde está el cuaderno y dónde está el boletín? Y vos sabés que me contaron que hace tiempo ya, en algunos colegios, se implementa, y te digo que son colegios públicos en algunos casos, en otros privados, pero con subvención estatal, no sé, no son esos colegios hipercaros, no, no. Una plataforma donde los padres, o sea, se pueden meter los alumnos a bajar tareas, los profesores se comunican de esa manera, mandan la tarea, los chicos la realizan, la suben a esa plataforma. Cuando mamá agarra el celular y veo que mi hermano se va, es el acadéu, digo, ¿no? No, es eso, ¿no? Es eso. Porque también tenés la posibilidad de comunicarte con los padres, entonces suben las notas, ahí el chico no te puede decir, no, me fue bien, ¿cómo te fue, mi amor? Bueno, bien, bien, rendí todo. No, tenés un 4, nos rendiste todo. Vení, vení. Bueno, de esa manera, el tema de la digitalización escolar, ya sea para los trabajos que hay que realizar, para las tareas, para la comunicación docente-alumno, como también docentes o institución-familia, está cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque se va difundiendo cada vez más, hay aplicaciones, lo podés tener en el celular. Bueno, puede ahorrar 500 horas al año los profesores con la digitalización escolar. Pero para que nos cuente un poquito más cuántas aristas tiene esto, estamos con Rodrigo Isola, el Scantry Manager de Colegium en la Argentina, para que nos explique primero qué es esto y cómo se aplica. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, en todo, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, es como estaban comentando, muy bien, se ve que es la tarea. No, es que me sorprendió, me encontré con una mamá de colegio que me dice, no, no, yo me entero, no me puede mentir más las notas, porque me las entero antes que él. Ya no se puede, porque ahora por medio de nuestra app ya lo pueden ver los padres antes que los chicos, inclusive, así que... Pero igualmente no apunta tanto a una cuestión de control, sino a que los padres sean parte del desarrollo escolar de los chicos. Claro. Va más por ese lado, si querés te cuento un poquito acerca de la empresa. En Colegium es una empresa que desarrolla una plataforma que es multimodular, ¿sí? Porque la idea nuestra es digitalizar todos los procesos de la gestión escolar, sea procesos administrativos, pedagógicos, etc. Y justamente esto es lo que nos hace a nosotros ser protagonistas en la digitalización escolar. Bueno, esto suena muy grande con todas estas palabras, pero en realidad lo que consiste es en pasar del mundo real al mundo digital. O sea, todos los procesos que hoy en el colegio se realizan en papel y lápiz, o sea, sea el cuaderno de comunicaciones... La fotocopia pegada en el cuaderno de comunicaciones, que a veces el chico la mete en el fondo de la mochila y nunca la vas a encontrar, ese tipo de cosas. Y nunca la encontrás, claro. Como padre te digo que participo de este proceso de los dos lados, tanto del lado del colegio como del lado de estando en casa, ¿no? Como padre y recibiendo todas las notitas pegadas en el cuaderno, bueno, ahora ya todo eso se acabó. Así que lo que hacemos nosotros justamente es ser protagonistas en este proceso de digitalización, que tiene que ver un poquito con reemplazar todos estos procesos que se realizan en el mundo real, en el mundo papel, y hacerlo todo por medio de una app que te permite ver en tu celular, en la pantalla, en la laptop, te permite tanto a los padres y a los alumnos tener más control sobre cómo es el proceso, el desarrollo pedagógico de ellos, pero también le permite a los docentes cargar las notas, enviar comunicaciones, tomar la asistencia, todo del celular. Obviamente se ahorran un montonazo de horas de gestión escolar, ¿no? Sí. Y esto me da pie a nuestro lema, que es más tiempo para educar, que es justamente lo que nosotros sentimos, que es por lo que estamos acá, nuestra razón de ser, para poder, es nuestro aporte a la comunidad. ¿Es solamente para eso, para el tema que lo que vendría a ser lo netamente administrativo, académico, notas, comunicados, familia, institución, o también hay, digamos, se puede derivar en esta plataforma o en otras para el tema de la interacción escolar en cuanto a los trabajos, la presentación y ese tipo de cuestiones? Bueno, nuestra idea es cubrir todos los procesos administrativos que se dan dentro de un colegio, que uno normalmente tiende a pensar que el colegio es solamente la relación entre los docentes y los alumnos, pero atrás de esa relación entre los docentes y los alumnos hay un montón de procesos que tal vez son invisibles para el común de la gente, como puede ser todo lo que son procesos de reinscripciones, rematriculaciones, para los alumnos que ya son parte del colegio, luego para los procesos de admisiones y postulaciones, que son para los que todavía no son parte del colegio, pero les gustaría hacerlo. Todo lo que es facturación y cobro, gestión académica, tanto por las comunicaciones, por eso te comentaba que es una plataforma multimodular. ¿Y esto nace en Argentina o viene de afuera? ¿Cómo es? Bueno, te cuento. La empresa está fundada por cuatro socios. De estos cuatro socios, el CEO es argentino y la casa matriz está en Chile. O sea, se asoció con otros tres chicos que son de Chile y fundaron esta empresa hace más de 20 años y hoy estamos presentes en ocho países de Latinoamérica y recientemente abrimos oficinas en España para comenzar nuestras operaciones. Bueno, y todo eso, ¿cómo se adapta la gente? Porque viste que hoy en día somos ya, no somos nativos digitales, pero nos hemos adaptado bastante bien. Para los chicos es mucho más fácil tener todo al alcance de una aplicación, pero hoy tenemos en el celular de todo. Desde una aplicación que te avisa cuándo viene el tren, hasta una para pedir comida, sumado ahora una para el colegio. ¿La gente es permeable a este tipo de cambios? ¿Lo aceptan bien o todavía quieren seguir teniendo el contacto con el papel, con la fotocopia, con la impresión de la palabra? Bueno, está buenísimo esto que mencionas porque ese tipo de resistencias por ahí las encontrás más en personas grandes como en un digital. Para los chicos están más que naturalizados porque ellos, como bien dijiste, nacieron en el mundo digital. Ahora, el tema es que ellos, si bien nacieron en el mundo digital, son víctimas de también otras cositas que fueron naciendo con ese mundo digital, como por ejemplo el bullying, el ciberbullying, quiero decir. Exactamente, el grooming, y son temas que son muy importantes, son muy peligrosos, y ellos, como justamente nacieron en este mundo digital, tal vez no son tan conscientes, más allá de la edad, ¿no? No son tan conscientes de los peligros que pueden acarrear. Entonces, fíjate, nosotros, por medio de las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, etc., lo que hacemos es publicar constantemente contenido de nuestros expertos pedagógicos acerca de este tipo de problemáticas, ¿no?, que nos afectan y provenientes de este nuevo mundo digital. ¿Cualquier colegio lo puede usar esto, de gestión pública, de gestión privada? ¿Es un producto oneroso para enfrentar a los colegios o no? No, no es oneroso y aparte, como bien dijiste, lo pueden utilizar tanto escuelas públicas como privadas. Tenemos una línea que es para escuelas privadas y otra línea que es para escuelas públicas. Y el tema de los datos y la privacidad de los datos, porque me imagino que muchos van a saltarles al cuello, ya les habrán preguntado, ¿qué se hace con toda esa cantidad de datos que se recopilan de los diferentes colegios, de toda la gestión y la administración? ¿Quién tiene finalmente esa gestión de los datos y esa privacidad? Bien, más allá de que nosotros cumplimos con todos los estándares tecnológicos que están vigentes, aparte, el colegio tiene el control absoluto de la información de todos sus alumnos, de sus padres, de toda la gestión escolar. Así como lo tienen hoy en día, pero en formato digital. Claro, pero en formato digital, viste que es más vulnerable. Uno dice, bueno, los archivos son archivos, están ahí, están en papel. Se pueden prender fuego, pero están ahí. Tenés que acceder a una, no sé, a una situación áulica o a la administración del colegio y tomarlos. El tema del mundo virtual, hay mucha gente que le tiene miedo, como en su momento había miedo de hacer una compra con una tarjeta de crédito y meter los datos en Internet, ¿no? Está ese miedo todavía que prevalece. Vos me decís que la gestión, entonces, de la privacidad de estos datos queda en manos del colegio. Sí, exactamente, y está totalmente cifrado y cumple con todos los estándares tecnológicos que están vigentes. Bueno, Rodrigo, me encantó, ¿eh? La verdad que me enteré hace muy poquito que existía esta posibilidad. A mí lo que más me interesa es eso. Yo hubiese estado en problemas. Yo no era igual de ocultar, sino era de demorar. Pero se olvidan, hay una reunión. La libreta y me la olvidé, le digo, me la pidieron en el colegio hoy para las faltas y no me la devolvieron. Y esperaba dos o tres días, ¿viste? Cuando tenía que ir a un cumpleaños a jugar a la pelota para que no me castiguen. Sí. Pero esto está muy bien porque a mi hermano... Yo me enteré de casos de chicos que se llevaron a diciembre, siete materias, siete materias y le dijeron a los padres que se habían llegado tres. O sea, a ese nivel te digo. Por eso, esto me parece que ya termina con toda esa situación de... Ok, por ahí el chico es un poco distraído y no sabe cómo le va con las faltas o con las notas. En este caso, bueno, directamente te llega a la aplicación. En cuanto a los comunicados, con abrir el comunicado ya está. Vos estás dando también una notificación de lectura, ¿no? No hace falta más la firma del comunicado de, bueno, recibido. Exactamente. De hecho, los colegios pueden trackear quiénes son los padres que han leído, abierto o hecho clic en la comunicación. Así que eso queda todo registrado. También con fines estadísticos, ¿no? Para ver el alcance que tienen las comunicaciones que están mandando. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, es todo un desafío, me imagino, para aquellos que gestionan la educación, los que tienen que llevar adelante las labores administrativas, pero también para los que recibimos ese modo nuevo, digital, de estar comunicados, Rodrigo. Sí. Dejame mencionar una cosita y es que nosotros, como te comentaba recién, en las redes sociales constantemente vamos subiendo contenido que tiene que ver con la educación, con procesos pedagógicos, con estos cambios que se vienen dando en la sociedad, tanto del mundo real como en el mundo digital, y cómo los padres podemos colaborar o ser parte del desarrollo escolar de los chicos y chicos y chicas, y cómo ser protagonistas en este cambio. ¿Y cómo se pueden comunicar? Se pueden comunicar vía telefónica o se pueden comunicar, ahora se pasa el número de teléfono, después lo podemos hacer por vía web a www.colegium.com y luego también por medio de las redes sociales, en Instagram o en LinkedIn nos pueden buscar como Colegium, y eso es lo que te iba a decir, que nos pueden seguir en las redes sociales para tener acceso a todo este contenido, a todas estas conversaciones, a todas estas sugerencias, o cómo abordar toda esta problemática, estos cambios que se vienen dando en la sociedad en el contexto de lo digital. www.colegium.com, y si no, Colegium los buscas en las redes sociales. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Ahí estaba entonces Rodrigo Isola, Country Manager de Colegium en la Argentina. Bueno, nuevas maneras, ya no esperes el cuadernito de comunicados. Bájate la aplicación. Bájate la aplicación. ¡Gracias!